Creo que ponía defensa No sé El caso Debería seguir siendo tipo normal Con lo cual Vale, sí Hasta he peleado contra ella Y tengo aquí Vale, súper eficaz Súper eficaz De puta madre Básicamente con Polywheel No tengo ninguna Posibilidad de perder Porque Puño de drenaje Muy eficaz Y además me curo O sea Igual hasta me lo guansoteo Bueno, de lo tanto no creo Ni de coña Me lo guansoteo Vale, vamos a ver Porque lo estoy subestimando Y eso no es bueno Hilo venenoso Vale, es justo el ataque Que tiene Polywheel Esto me envenena Lo bueno es que Con puño de drenaje Voy a poder Mitigar el veneno Voy a poder ir curándome Pero si tiene algún Ataque tipo eléctrico O algo Me quita cinco Oh, se me había olvidado esto A ver Hostias Este Pokémon lo conozco Gracias a Luder Os voy a contar esto Aunque se me vaya el tiempo De la hostia En la serie de Pokémon negro De Luder Que es con el que estoy Haciendo el dual Que os aconsejo Paséis precisamente Por su serie de Pokémon negro Tiene un Un Nuzlocke De Pokémon negro Yo soy Era Litwick La siguiente evolución No me acuerdo como se llama Que es la que soy yo Y Chandelure O Chander O como se pronuncie El caso es que este Pokémon Lo conozco Porque le puso mi nombre Luder En su En su serie de En su Nuzlocke De Pokémon negro Y es Fantasma Fuego Soy Tipo agua Con lo cual Si tiene ataques De tipo fuego No me va a hacer mucho Pero no tengo nada Contra él Porque lucha Contra fantasma No es muy efectivo Y esto No le voy a quitar mucho Así que bueno Me voy a centrar en matar Al Miltank Pero Dos contra uno Y encima envenenado Joder Espero Afilar Está subiendo su ataque Creo No, su defensa Ataque Espero que el puño drenaje Sea Me cubre lo suficiente Como para Compensar El veneno Más ataques De los dos Aunque He tenido suerte Y es Ya me giro A ver que Vale Me quita Nueve Más cinco Del veneno Y si el chandelure Le da por atacarme En vez de utilizar Afilar Creo que puedo aguantar Con puño drenaje Hasta que mate Al Miltank De hecho Debería caer En este turno O quedarse muy low Hostia Muy efectivo Que me ha hecho absorber No he llegado a leerlo Porque estaba hablando Absorber O megawotar O algo así Afilar Vale Mientras el chandelure Este O como se pronuncia De chandelure No me ataque De puta madre Que le follan El puto Miltank Se ha curado Y ahora no le matan Este turno Y no me haría Ni puta gracia Que me mataran Al A ver Tiene un ataque Muy efectivo Contra mi Que hace Que se cure Y además Estoy envenenado Y cuando el chandelure Quiere atacar No se que ataques tiene Solo me ha mostrado Afilar O sea Es muy probable Que me mate En el siguiente turno Si el chandelure Ataca O si le sale Critical En el absorber O sea Que el Poliwilder Era el Pokémon puto Indicado Para este combate Pero No lo voy a desgar Vale Necesito de momento Ataques tipo lucha Para el Miltank Y o ataques Tipo agua Que no tengo ninguno En todo el equipo Ningún ataque tipo agua O ataques tipo Fantasma Lejos de Fantasma Y siniestro Ataques tipo Fantasma Y siniestro No tengo Ningún Siniestro Creo Ni ningún Fantasma O sea Que básicamente No puedo hacer Nada Contra el chandelure Y se está Buffando Tiene En por 2 En por 3 El ataque Se me va a ir Un capítulo largo Pero Vale Puedo sacar No Joder Es que es tipo fuego Iba a decir Puedo sacar a Deku Dormir al Miltank Para que no se cure Matar al Miltank Y luego lidiar Con el chandelure Este Como pueda Pero es que si el chandelure Tiene algún ataque De tipo fuego Me lo one shotea Lo mismo para Bulbasaur Lo mismo para Scizor Y mi mejor Pokémon Que es este Poliwild Que he abierto De puta madre Con el Poliwild Está Me la puedo jugar A seguir con el Poliwild Y a Buscar matar al Miltank Claro Espera Soy tonto Si yo ataco primero El Miltank No tiene turno Entonces El veneno Más el ataque Del chandelure Menos lo que me cure Vale Creo que Es seguro Aguantar otro turno Lo que no recuerdo Después de rajar tanto No recuerdo Si yo iba primero O si Miltank Es más rápido que yo Estoy teniendo Toda la puta suerte Del mundo Porque el hijo de puta Es el Lo único que está haciendo Es afilar Y yo soy más rápido Que el Miltank Vale Eso sí Como ahora Le le puedo hacerme Algún ataque físico Está potenciado En por cuatro Que era El miedo Que tenía antes Y se me ha Joder Menos mal Que ha hecho otro filar Joder No es muy momento Para aprender ataques Ahora Esto no sé qué hace A ver Olvidar Ataque tipo psíquico Psiqui Oh no me jodas Que me aprendí Justo lo que necesito Energía muy extraña Que puede hacer Retroceder al objetivo Potencia 80 Categoría especial Que no es de lo que va El Poliweal Y luego Poliweal Porque va por físico Pero necesito Este No tengo O sea necesito Este puto ataque Para Hostias Vale Luder Si estás viendo esto Porque parecía Un ataque bastante bueno Poder 80 Hostias Vale Luder Si estás viendo esto Dime si hay algún tutor De movimientos Que me haga Recuperar movimientos Que no he aprendido O algo así Porque ese Joder El puto Miss Click Tío Ese ataque Tenía poder 80 Y hacía retroceder Me interesaba Aparte Es el único ataque Tipo psíquico Que tengo En todos mis Pokémon Me interesaba Un cojón Aprenderlo Aparte Porque tengo dos ataques Tipo lucha Y he Miss Click Y le he dado Que no Necesito que me dejéis Por comentarios A ver si Lo puedo recuperar De alguna forma Porque si no Es que además Joder Además era Justo lo que Puto necesito Me he puesto Puto nervioso Era lo que justo Necesitaba Contra este Pokémon Un tío El puño No me va a curar Mucho Bueno Me la voy a jugar A radiocarga Ya Que siga Haciendo afilar O algo No le quita Mucho Empiezo a pensar Que es su único Ataque Porque No es puta Normal Que haga 5 veces Enseguida es eso Eso si Como me ataque Lo voy a flipar Pero lo del paranormal Tío Me jode a infinito El veneno Debería afectarle Nada Pero está muy débil El Pollywood De todas formas Como me ataque Está muerto Vale Afilar es su único Ataque entonces Porque no es normal Esto Si tiene 4 ataques Que debería tener 4 ataques No es normal Que haga 6 veces El mismo Se supone que Tendría un Yo que sé Menos de un 20% De hacer cada uno O sea Se me ha puesto En modo fácil Y yo aquí Haciendo el gilipollas O Voy a cambiar a Zoro Que tiene un ataque Tipo lucha Y resistente Pero yo que sé Golpe cabeza O sea que Vale O sea Lleva un por 5 O un por Joder O un por 6 De De ataques O sea que he cambiado Justo en el mejor momento Estaría muerto el Pollywood Lo que me extraña Es Tiene un por 6 O un por 25 De potenciado el ataque Y no me ha guansoteado Lo malo es que Si que tiene más ataques Que el afilar Puedo aguantar otro Curarme con luz lunar Y hacer afilagarras Para que el empujón Que va a quitar poco Quite más Vamos a hacer eso Aguanta 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 Pero tendrá 2 Pero tendrá 2 ataques más Y seguro que uno es de fuego Necesito un Pokémon Con mucha resistencia al físico Y este es tipo acero Está débil Y como tengo un ataque Tipo fuego Me mete un por 4 Y el bicho es tipo fuego Pero Me está costando menos Eso que es Eso que es Parece de Vale No es Joder Me dirás que estoy haciendo El puto cambio O sea Que le estoy haciendo La predict Por ciencia infusa Todo el puto rato Porque joder Vale No es muy efectivo No sé De qué tipo es Es el ataque Espera 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 Roca Y este es tipo fuego O sea Que esto es muy efectivo No lo guansoteo Joder Y se pone Vale Y ataco yo Y si eso es más rápido Vale Ya está gente Joder Ah no Hostia Pero me lo va a aguantar Porque Vale Si eso era el puto Pokémon Menos mal que no tiene Atacos del juego Me lo ha jugado ahí Infinito Vale Sube al 15 Y me sube Y me sube el poligüe al 16 O sea que va justito Para el cajón Zorro al 15 He derrotado el miltank dominante Que es lo que menos me ha costado De la puta prueba Voy a Voy a descansar un poco Porque ya Ya llevamos 40 minutos Gente Así que seguramente Lo voy a dividir en dos capítulos Lo subiré el mismo día Gente Pero guau Dejadme descansar un poquito Guau Joder Y sigo teniendo O sea Sigo teniendo Todas las putas vidas Lo que me jode Es lo del puto paranormal Porque parecía un ataque De la hostia Hacía retroceder Como triturar Como mordisco Como esos ataques Tenía potencia 80 Y es un ataque psíquico Que lo necesita un montón En el equipo Y por el puto Miskling No lo he aprendido Pero bueno Joder Claro No lo puedo repetir No sé que ha dicho El Liam este Derrotar a ser El Pokémon dominante Que he entrenado Con tanto a Inko Es un mérito Que habla por sí solo En serio No sé qué decir Has abonado fuerzas Con tus Pokémon Para superar con nota Esta prueba Eres un entrenador Sobresaliente Enhorabuena Vendetabek Puedes coger El Cristal Z Del pedestal Vale Ahora Aparte de coger El Cristal Z Al menos vamos a capturar El primer Pokémon De Bueno Sí el primer Iba a decir derrota Pero el Pokémon De la prueba Que espero que sea uno Bueno Así que ahora En cuanto se nos vaya El repelente Y demás Capturaremos El Pokémon del capítulo Normastal Z Lo que acabas de conseguir Es un Cristal Z Del tipo normal Es decir Un Normastal Z Si se lo das a un Pokémon Incluso movimientos De tipo normal Vale Espera No me lo Joder Lo tengo que haber repetido Creo que ha hecho así Vale Que le follen Te bastará ¿Te bastará adaptar La pose elegante Que acabas de mostrar Quizás Y te crees que me lo voy a aprender La primera Los movimientos de tipo normal Liberarán el poder Z Eh O sea Lo que estaba diciendo antes Tengo una O sea Sigo con las 20 vidas Y He tenido una Chorra que De hecho he tenido una chorra Que flipas En que no me muriera Todo el puto equipo Porque el Chandelure ese No tenía ataques De tipo fuego Que si no es que me mata Joder Aún así casi me Joder Pero antes para variar Me había olvidado De decirte una cosa Se trata de los Pokémon dominantes Al igual que el Raticate De antes Que es tu puta madre Se trata de unos Pokémon Especialmente fuertes Que habitan en las zonas Donde se celebran las pruebas Además Los Pokémon de la Región de la Lola Se ayudan entre sí Y me lo dices Después De haberlo hecho Pero bueno Eso implica que Durante los combates Pueden llamar a un aliado Alguien como tú Que ha derrotado al Pokémon dominante Cuenta naturalmente Con permiso Bien Joder Para capturar Que ya lo sabía Pero bueno Aquí tienes un pequeño regalito Que no sé lo que es Joder Esto no lo recordaba Coño Tus Pokémon también han Realizado una gran labor Espero que se encuentren pleatóricos A ver Permítanme asegurarme Vale Ahora me cura Que esto tampoco me acordaba A mí lo que me interesa Lo que me interesa Es que se me pire el repelente Y captura ya Y que se calle el gilipollas este Muy bien Ahora te mostraré algo interesante Te espero a la salida de la cueva A lo que tú quieras Creo que no se me van a enseñar Una demostración práctica De De los poderes O sea De cómo se usa el cristal Z Pero lo que me interesa A mí ahora Es que se me vaya el puto repelente Por cierto Veis toda esa Esa zona con rocas Y que había una MT arriba No la podemos coger Hasta que tengamos el Taurus Y demás Vale El equipo ultramierda Aquí veis mis hijos Gracias a sus Pokémon Ha conseguido hacerse Con la luz del cristal Z Los habitantes de estas islas Se afrontan las pruebas Para así acceder A la misteriosa energía Con la energía conocida como Poder Z Como Siro Supongo que lo propio Es seguir las costumbres de aquí Alola Dios Si bien el objeto De nuestra investigación Son los cristales Z No he podido evitar fijarme En esas Pokémon que usáis Son realmente interesantes Bien Hemos de irnos ya Quizás nuestros caminos Vuelvan a cruzarse de nuevo Y vamos a capturar El primer Pokémon de ruta En cuanto se me acabe Bueno Iba a decir En cuanto se me acabe Hostia Salamans Iba a decir En cuanto se me acabe El repelente Pero me ha salido Un puto Salamans Joder Después de Del puto susto De Voy a quitar el Turbo Después de lo mal Que le he pasado En el puto combate Esto es buenísimo También en el capítulo anterior Capturé Un montón de Pokémon de mierda Porque al final Bueno De hecho todavía no sé En qué evoluciona El Nincada Pero el Dustox Este tiene salpicadura Y picadura Espero que me aprenda algo Y que luego sea Un Pokémon de la hostia No lo sé Si es un Pokémon de la hostia Y Eso El Nincada No sé en qué evoluciona Pero tenía un ataque Que parece bastante bueno Y que era el otro Que capturé El La serpiente Esta chunga ¿Cómo se llamaba? El eléctrico O algo así El zorro Y me ha salido Un puto Salamans Joder Vale Vamos a sacar a Deku Para dormirle Porque Me da que este Me pega una hostia Y me manda al puto suelo O sea Uno de los putos mejores De hecho O sea Es creo que de tercera O de cuarta generación Hostia Vale No sé qué ataque ha hecho Porque no lo he leído Porque estaba rajando Pero Me voy a Arriesgar aún así Con el Sonnifero Después de Vale Ha evitado Zumbido Vale Eso era tipo bicho Creo Tengo que cambiar de Pokémon Porque me va a reventar La puta boca Lo he dicho Después de De lo mal que lo he pasado Con el Con el puto Dominante Este de los cojones Con el dominante No Con el compañero del dominante Me toca Un puto Salamans Este va al equipo Directo Me da igual que tenga Salpica Cuatro Ataques salpicados Que ya he visto que no Cuatro Veces salpicadura De ataque Vamos a sacar al Estoy cansadísimo Gente Joder Entre todos los capítulos Que llevo seguidos Y Tengo hasta la boca seca Y eso que estoy bebiendo agua Todo el rato Y Todos los capítulos seguidos Y Todo el este Uff Si está cansado Vale Vamos a hacer un danza Caos Ya que yo no le puedo pegar No No voy a decir que lo mate Y No quiero Y vamos a empezar A tirarle super balls Que flipas Vale Pégate Espero que no se pegue Muchas veces seguidas Porque se quita bastante Y no quiero que se me muera Como no lo capture ahora Vale Super ball Y a ver si se captura Ah Justo al final Voy a empezar a meter turbo Porque ya llevamos Cuarenta y Cuarenta y seis minutos De puta capítulo Seguramente lo haya cortado En dos a estas alturas Pero bueno Captúrate Joder Vale Pégate a ti mismo Otro poco más Hostia Eh Joder Eh Estaba yo Haciendo el gilipoll Hablando Rajando y demás Tirando pokeballs Y No estaba mirando La puta vida Del guard de war Imagínate Que capturo Al salamance Y me palma Del guard de war Eh Prefiero O sea No se como de fuerte Sea el salamance Este Muy fuerte Seguro Pero no se que ataques Tiene y demás El caso es que No me sale rentable Si pierdo al puto guard de war Voy a Voy a centrarme un poco Que puedo estar cansado Pero no puedo hacer El gilipollas Voy a sacar a scissor Porque tenía un ataque Tipo bicho Y el doble golpe Si supongo Será tipo lucha Así que no me No me haría mucho Joder Por estar Es que estoy puto cansadísimo Gente Tengo que Capturar al salamance Salir de aquí Pico taladro Que Ataque tipo volador Que si fuera solo tipo bicho Hubiera sido muy efectivo Y me hubiera matado Venga Captúrate ya Joder Por fin Vamos a quitar esto Vale Va a subir todo el mundo Ahí Nivel 16 Para guard de war No le puedo subir más Si quiero que combate Contra el casco No caudan Y capturamos a un puto salamance Que espero que ahora Me haya salido con IVs buenos Y toda esa mierda Aunque no se puede mirar Porque no tengo lo de los 20 huevos Y demás La La máquina esa Pero bueno Tipo dragón volador Yo creía que era dragón puro No dragón volador No sé si Voy a ser débil al eléctrico Porque el dragón era resistente Bueno en fin Vamos a mirar esto rápido ¿Que es por león motor salamance? Sí Por supuesto Y este Estaba reservándome El mote de Mazingerefe Y de Javier a 91 Para cuando me saliera Un Pokémon bueno Y va a escribirlo con el teclado Estoy gilipollas Como se Estoy ya En la puta mierda Lo he dicho Y mejor Pokémon que este No me va a salir Así que se lo lleva Mazingerefe A ver Mazingerefe 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 Pero me ha costado Me ha costado Le voy a decir Porque me ha costado Es verdad El combate ha sido intenso Hasta decir Bastado Hostias Si no fuera Nuzlocke Me hubiera dicho Va Se me muere en 5 Me suda la polla Pero al ser un Nuzlocke Uff Joder Y rotombola Venga Tío Quiero acabarte el capítulo Joder Estoy cansadísimo Gente No sabéis cuánto Esto era Lo de Abrir huevos Más rápido Ah no Ocupo unos PS En los que me curan Joder Pues está bien Vale Vamos a ver Lo que me interesa Que es el puto Salamans Casi pierdo Joder Llego a perder el hardware Y no No me lo perdonó Ni de puta caña Vale Dragón volador Eso ya lo hemos visto Habilidad intimidación A ver Que hace eso Al entrar en combate A mirar al rival De tal manera Que su ataque disminuye O esto En los mundiales Utilizaban Incineroar O Guiar a dos O Pokémon de esos Para Abrían con ellos Y así En los combates dobles Que he visto yo En los mundiales Para Abrir Bajándole el ataque A los Pokémon enemigos Esto Parece una habilidad Del competi Que O sea Por lo que he visto Bastante buena Vale Tiene Zumbido Picotaladro Tajo Umbrio Y doble golpe Ataca al objetivo De la primera oportunidad Suele ser crítico Y poder 70 Y suele ser crítico O sea 140 Joder Aunque creo que los críticos Se multiplican por 1,5 No por 2 Eso siempre he tenido duda Así que Más 35 105 Bueno Doble golpe Tipo normal Golpea al objetivo A veces Dejo la cola U otras partes Del cuerpo Ni idea De si esto es bueno Pero potencia 35 Precisión 90 Bueno No sé Pico Taladro Si que es bueno De tipo volador Potencia 80 Categoría Físico Y no hace nada Me ha dejado de tener Mucha potencia Pero está bien Bicho 90 Por especial El usuario Crea una onda Sonica Puede disminuir La defensa especial Del objetivo A ver El Salamance Por lo que estoy viendo Y por lo que Si tiene intimidad Es que va por lo físico 38 de ataque Que yo creo que es Lo que más tengo De todo mi equipo Ataque especial Puta mierda Ataque físico Muy de puta madre Ataque físico Muy de puta madre Y ataque físico Muy de puta madre Le falta algo de estrategia Porque tiene todo Ataques ofensivos Pero no me voy a puto cojar Es un puto Salamance Además con la habilidad La habilidad Eso está muy bien Así que Mazinger F Se ha vuelto El puto Main Bueno No lo voy a poner Ahora de primera Porque está herido Y tal Guau Un puto Salamance De puta madre Joder Y Tengo todavía El repelente De hecho Joder Si no hubiera sido Porque tenía el repelente Activo Igual Entre que andaba Hasta aquí Me hubiera podido salir Cualquier otra cosa Y no el Salamance Que me ha salido De De la puta cueva O sea que He tenido una chorra Que flipas Vamos a salir rápidamente De aquí Mientras me dure el repelente Que no quiero gastar Hostias Quería evitar el combate Joder Otros Salamance Pero Vamos a huir del combate Porque estoy Que me mata El hijo de puta Aparte El Poliwild Creo que estaba El 10 De hecho Si le tengo Por lo que sea Que matar El Poliwild Se me pasa de nivel Así que espero Que me deje huir Vale Escapa sin problemas Menos mal Vamos a salir De aquí De hecho Joder Para dos pasos Tío Voy a utilizar Otro repelente Y como al salir Me van a dar la chapa Con lo de los poderes Z y demás Y llevo 52 putos minutos De vídeo Que voy a tener que cortar De alguna forma Pero es entendible He hecho la prueba Y demás Y Joder Lo vamos a dejar Por aquí gente Espero que Que hayáis sentido Algo de la tensión Que he sentido yo Espero que os haya molado Y tal Estoy cansadísimo Ya Así que lo voy a dejar Por aquí La manera es que Vamos a empezar El siguiente Con una chapa de la hostia Pero bueno Y nos vemos En el siguiente capítulo Hasta luego Adiós Y nos vemos